No es exactamente especialista en Teoguruma, pero muchos combates lo gana con Teoguruma. A él le gusta la técnica, pero esto lo hace muy bien, muy bien. Estamos haciendo Teoguruma, voy a hacer tres formas rápidas de hacer Teoguruma. Una de las formas, para que no nos hagan o Uchigari, normalmente cuando atacamos de aquí vamos a levantar siempre se gana a todo el mundo. Entonces, para esto, y luego después, para fijar todo el peso en su pierna izquierda y para poder levantarlo en su pierna derecha, utilizamos el muslo contra muslo, intentando no levantar hacia arriba, sino simplemente dar un paso hacia adelante. Un paso muy largo, arrastrando el pie hacia adelante. A la vez que metemos cabeza por arriba. Pues no dejamos llegar, o si no, estiramos un poquito y desde aquí, ahora sí hay un hueco. Si estamos aquí, no, pero hay que tirar un poco y ahora ya sí hay un hueco. Entonces, uno pasando, pierna bien al interior, echando todo el peso de la mano derecha sobre su pierna izquierda. Y desde aquí, agarramos y ya hacemos Teoguruma normal. Entonces, solamente eso, en vez de este, nuestro muslo derecho, aquí, uno. Y luego, otra forma. Hay muchas veces que acogemos Teoguruma y él apoya las manos. Vamos a levantar y dice, él te apoya las manos y te podemos tirar. ¿Ves? Porque siempre, normalmente, el punto de apoyo le pone a este lado. Siempre le pone a este lado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la dirección. En vez de tirarle allí, le vamos a tirar. Con el timo de nuestro hombro derecho hacia aquel lado. Pasamos, apoya. Entonces, levantamos muy fuerte con esta mano y desde aquí metemos la pierna izquierda y subimos hacia allá. Bien, con las dos piernas apoyadas, bien, con la pierna izquierda levantándola. Entonces, uno, dos, y ahora, hacia atrás. Apoya y retirándolo, con la derecha. Y tenemos que tirarnos directamente de espalda. Nos ponemos porque tiene el punto de apoyo en la diagonal, en la dirección que vamos. Entonces, levantamos bien la cadera y desde ahí. Pegamos, metemos como si fuera una nave y atrás. Ahí nos ponemos. Y la última forma. Hay señores que se enganchan muchísimo, o que en cuanto yo voy a hacer esto, se desplazan hacia la izquierda, con los dos pies. Entonces, hay una forma que me salió un día sin querer, haciendo randori y sin hacer la puesta. Está prohibido, pero no se ve. Y como no se ve, vale. En vez de ir con la pierna derecha en el interior, lo que hacemos es que nuestra pierna derecha va a su pie izquierdo. Y luego, la misma forma que ha hecho Sergio, no hay que levantar ya. Porque si está el pie clavado, no podemos levantar. Entonces, hay que girar. Entonces, estamos aquí, pie derecho en vez de ir aquí, lo que hace es, pisa. Y desde aquí, rápidamente, ahora en vez de ir. Uno, o pie izquierdo o pie derecho, para meterse dentro. Uno. Dos. Voy a repetir las tres. Uno, normal, metiendo un muslo al interior. En vez de ir a la cadera aquí arriba, y desde aquí ya, entonces estirad. Dos. Cuando apoyas las manos, desde aquí, directamente, no hacia allá, sino, pegad bien aquí, atrás. Esto ya mismo, como que se han ido, fue lo mismo de allí, porque como es un poco raro, ¿no? Y luego, uno, dos, ahí está. Dice aquí el maestro José, que eso no está prohibido. Eso es igual que cuando haces asares, que igual haces asares, y le coges aquí el empeine bloqueando. En el arbitraje, pisar no se puede, para hacer movimiento, ¿no? Pero eso que no es pisar, eso es bloquear. No es que quiso bloquear. Bueno, todo esto, y sin dormir, ¿eh? Si hubiera dormido, no quiero ni contar. Adiós.